El Waypoint Hostel ofrece alojamiento con wifi gratis en el barrio del poblado de Medellín, a solo un calle de la estación de metro Bagua Catala. Tiene jardín, piscina al aire libre y zona de barbacoa. El Waypoint Hostel cuenta con nueve habitaciones con diferentes configuraciones de cama, todas con colchas de colores vivos. Disponen de ventilador y algunas, de baño privado. En el establecimiento hay varias instalaciones comunes, como cocina, sala de lavandería, salón de televisión con reproductor de DVD, zona de estar junto a la piscina y una galería asombreada con hamacas. También hay ordenadores a disposición de los huéspedes. Además, se organizan regularmente conciertos y otras actividades de ocio. El Waypoint Hostel se encuentra cerca de la zona rosa, donde hay numerosos restaurantes, bares, supermercados y otros establecimientos. El Waypoint Hostel está a unas cinco calles de la Universidad de Afit, a 10 minutos a pie de la avenida El Poblado, a 7 minutos en coche del Parque Yeras y a 40 minutos en coche del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.